Y aquí estamos con Copito y tengo muchas ganas de decirte gracias por estar ahí todas las tardes nos haces muy pero muy feliz Bueno, les deseo lo mejor para el año que viene que seamos felices y que tengan salud Que haya trabajo sobre todo que nos respetemos y que nos querramos mucho, besos Gracias, hasta el año que viene Es un café esto, pero bueno, para el brindis está bien